Soy Víctor Lago, ginecólogo-oncólogo en el Hospital La Fe de Valencia y profesor del grado de Medicina en la Universidad CEU Cardenal Herrera en la Facultad de Valencia de Castellano. Coordino un ensayo clínico multicéntrico sobre una técnica quirúrgica novedosa sobre el cambio de centinela en cáncer de ovario inicial, cuyo objetivo es la desescalada quirúrgica y el abandono de una técnica que a día de hoy parece obsoleta. Uno de los principales beneficios de este estudio, si obtenemos resultados positivos, es que las pacientes tendrán menos secuelas quirúrgicas por este procedimiento y aumentaremos la posibilidad de detección de metástasis ocultas. El Premio Jóvenes Investigadores de la Fundación AstraZeneca este año lleva el lema Personas que cambian vidas y como parte del proceso de selección las pacientes han elegido qué proyectos han sido los ganadores. Hemos recibido una financiación por parte de la Fundación AstraZeneca que nos permite llevar a cabo el ensayo clínico, la dotación económica es bastante importante, 225.000 euros, con los cuales vamos a poder realizar este estudio que llevado a término podrá cambiar la vida de muchas pacientes. Uno de los objetivos de cualquier médico, todos tenemos una labor asistencial, docente e investigadora y esta labor es fundamental de que va a cambiar la sociedad y que, por ejemplo, los alumnos de la universidad sepan que hay puertas que pueden abrir por ellos mismos y cambiar la práctica clínica con sus pacientes.